Ni siquiera he llegado, ni siquiera me han dejado ingresar y ya me están diciendo que es prohibido hacer videos de YouTube aquí. Así que agarramos el permiso de Dios y nos vamos. Efectivamente amigos míos, efectivamente... Uy Dios mío, no sé si es un cocodrilo lo que hay ahí, ya vamos a ver. Efectivamente, fui víctima del consumismo japonés. Pero al menos díganme, díganme qué les parece, por favor. Vean esta jacket, vean este ave fénix con el Japón aquí detrás. ¿Qué les parece? Al menos díganme que está tu anis para reconfortarme. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Oni-chan, somaewamo, shindeiru. Amigos, el día de hoy tenemos una misión especial y es que en este canal, su servidor nunca en la vida ha visitado un Starbucks. De hecho, yo en mi vida nunca he visitado un Starbucks y leí que aquí en Japón se encuentra el que en algún momento se consideró el mejor Starbucks del mundo. Y no sé si en la actualidad también sigue siendo de los mejores del mundo. Yo no sé nada de Starbucks, entonces hoy vamos a ir a analizarlo. Porque efectivamente, solo de entrada le vamos a dar un 20 de 10. Para llegar, hay que atravesar este jardín japonés. Que según lo que estaba leyendo, en la antigüedad este era el jardín de la familia Daimyo Naito. Que no sé cuál familia es, pero por el nombre tenía que ser muy importante. Y después pasó a ser de una familia imperial. Son 63 hectáreas de jardín. Tenían algo de espacio para divertirse. Este jardín, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó completamente destruido. Era tan importante que lo volvieron a construir. Y actualmente es un jardín nacional. Yo no sé cómo diablos consiguen un permiso para hacer un Starbucks dentro de un lugar tan importante. Pero esas son las cosas que hace el dinero. Estoy teniendo una duda. Y es que no sé si esta construcción que está por ahí épica en medio del lago será el Starbucks. Negativo amigos, este no es el Starbucks. Pero veo muchas personas con café. Tenemos que estar cerca. Yo de verdad, de corazón, con todo el gusto del mundo, les mostraría más de este parque. Pero no aguanto el hambre. Ya me encontré el Starbucks. Es este local que está por aquí. Que a ver, a simple vista no le veo realmente nada especial. Yo esperaba, no sé, un montón de pisos. Algo impresionante. Que a ver, no estoy diciendo que no esté chiva. No me vayan a crucificar. Si está muy tuanis, creo que lo mejor que tiene es la ubicación. Al frente de este lago, en este Jardín Nacional de Japón. Que en parte, eso es lo que hace tan caros a los Starbucks. Para los que no saben qué es un Starbucks. Que al igual que yo, nunca han visitado uno de estos. Básicamente es una cafetería. Ofrece café, té y todo lo que tiene que ver con el café. Me imagino pan y repostería. Pero se caracteriza por ser excesivamente caro. Que ya vamos a analizar si realmente vale la pena pagar lo que cobran. Y por qué razón es tan caro. E incluso si realmente es tan caro como dicen. Esta es la entrada. Como era de esperarse, hay fila. Está llenísimo. Ni siquiera sé si vamos a tener espacio para comer dentro. Antes de entrar, hay una tabla con los precios de los cafés y de los tés. Y me encuentro que un café común y corriente vale 3 dólares. Un té común y corriente, 3 dólares. Un frappuccino, que es ese que está por ahí, está en 4 dólares. Pero no sé bien los tamaños. Hay diferentes. Que salga lo que tenga que salgar. Vamos a pedir. Estos son como los recuerditos o cosas útiles que se pueden comprar en Starbucks. Vamos a ver los precios. Una taza común y corriente, 17 dólares. Esto que parece como un termito, pequeñito, está en 30 dólares. Este vaso también tipo termo, que está bonito, 30 dólares. Un vaso común y corriente de café, 30 dólares. Esto debe ser para hacerle algún proceso especial al café o qué sé yo. Esto está en 40, 50 dólares. Vean que tuanis, aquí tienen un café de los chapines. Un café de Guatemala, vean el quetzal por ahí. Y también estoy viendo un café de Colombia, de los parceros. Estos cafés andan como en 10 dólares, cualquiera de todos estos paquetes. Todos estos postrecitos que ven aquí están casi en 4 dólares cada uno. Y estos pancitos de arriba están como entre 2 y 3 dólares y medio. Las donas están como en 2 dólares y medio. Estoy encontrando una sección oculta de productos fríos. Al parecer venden sándwiches también aquí con el hambrón que me ando. Este sándwich anda como en 4 dólares. Hi, this one and caramel frappuccino. Estos son los tamaños. What is tall? Tall size. Tall es grande, 20. Uy, todos los precios que le di entonces eran el más pequeño. This one, please. This one, ok. Yes. Cuidado, cuidado con el espacio que logramos obtener. Ojo con el bistón, el mejor asiento que se puede tener en Starbucks. Y esto que tenemos por aquí, amigos, costó 11 dólares. Cuéntenme ustedes qué les parece. Esto la verdad es que se ve bastante bueno. Este es el logo de esta empresa. Esto no es colaboración pagada ni mucho menos. Ya deseara yo. Aquí está la donita que viene fría. No sé si viene rellena. Y el sándwich que ya caliente se ve bueno, la verdad. Con carnita, con queso. Cuéntenme qué les parece de entrada el precio que pagamos por esto. Ahora la prueba de fuego y la más importante. Vamos a ver qué tal está esto. Que Starbucks realmente, según lo que entiendo, no se caracteriza por tener como las cosas más ricas. Si no, yo creo que este lugar es tan popular por el marketing. Porque se ha vuelto como un lugar donde venir es para gente cool. Como que si usted va al Starbucks, usted es cool. Como que si usted anda esta bebida con el logo, usted es cool. Según lo que entiendo. Y también por la ubicación. Yo me imagino que las ubicaciones que tienen estos locales tienen que ser clave. Porque siempre está en las principales avenidas, en las principales esquinas. Por ejemplo, aquí en medio de un parque nacional, de un jardín nacional. Y estos alquileres tienen que ser muy caros. Me imagino que en parte por eso es que se sube un poco el precio de los productos. Vamos a ver. El pan está más o menos como una chancleta de hule. No sé si se pueden hacer la idea. Está duro, voy a ocuparse por la hora para flotarme la quijada. Pero rico, tiene buen sabor. Ahora vamos a ver esta belleza que tiene buena apariencia y que se ve bien rico. Este ya está hecho con café de Starbucks. Me imagino que es un cappuccino con esto que le pusieron arriba. Está muy bueno, la verdad, está muy rico. Y ojo, esto sí me parece un ufertón, por ejemplo, para gente que necesite trabajar en algún lugar. O que necesite trabajar en un espacio. Porque aquí también se caracteriza por tener internet de punta, internet de alta velocidad. Entonces, a mí la verdad me serviría bastante comprar un cafecillo de 3 o 4 dólares que vale. Y ya con eso tener acceso aquí a una mesa, a internet rápido, a un lugar tranquilo, tuanis. Por ese punto, la verdad, me parece bien. Ahora vamos a ver esta belleza. A ver qué tal. Efectivamente viene rellena de tallazo. Yo creí que me iban a vender esto vacío. No esperé tanto, la verdad. Aquí es donde se toma la típica foto con el vaso, con el hoguillo, con un buen fondo. La foto que supuestamente es de gente cool. Yo quiero saber por qué será que se volvió esto como un lugar para gente cool. Vean como les decía, la gente viene aquí a pasar el rato después de comer, se queda leyendo, viendo el celular. No se van de inmediato, como que más que una cafetería, es un lugar para estar. Ahora, como les decía, qué curioso. Eso de que se haya vuelto como el lugar de gente cool. ¿Por qué creen ustedes que sea? ¿Será porque los productos son caros y se cree que la gente cool compra cosas caras? ¿O será por el espacio? Que el espacio, tengo que ser completamente honesto con ustedes, la verdad es que sí, es un espacio cool. Un espacio tuanis. Más este que tenemos aquí, con un parque allá afuera y un lago y la ciudad allá al fondo. Que esos son contrastes que se ven en este jardín también. De repente el bosquecito y ¡boom! Por allá los edificios de Tokio. ¡No! De lo que me acabo de acordar. Otra cosa que pasa con este Starbucks, que ahora que lo pienso, yo sí estuve en un Starbucks en el Cairo, en Egipto. Les mentí, amigos. Se me había olvidado. Me acordé ahorita porque recuerdo que en ese Starbucks tenía que comprar algo para poder entrar y usar el internet. Que era de lo mejorcito que había. Y me compré como un cafecillo. Y entonces recuerdo que el menú era prácticamente el mismo, hasta sándwiches muy parecidos. Entonces, esta cafetería que actualmente es de las más grandes que hay en el mundo, ya hay como en 70 países. Es como un McDonald's, como un KFC que tiene el mismo menú en todo lado. Entonces, esto tiene que ayudarle también que a cualquier parte del mundo donde usted vaya a un Starbucks, va a encontrar los mismos productos. Cosas familiares. Familiares para su paladar, no es que sean familia suya. No sé si me entienden o popo amigos. Ahora, yo no sé exactamente de dónde me ven ustedes. No sé si me ven de México, que últimamente se está uniendo mucha gente de México. Un besito a todos los güeyes que están por aquí. En cualquier momento los voy a visitar. Déjenme en los comentarios qué tengo que visitar en México. A todos los ches, los parceros, los chapines, los majes de Honduras y El Salvador. Los frenes, los prixes. A los causitas, a los chamos. Un saludo para todos los que están por aquí, hasta los que están en la United. No sé de dónde me ven, pero al menos a mí no se me hace tan costoso porque Costa Rica, que es donde yo vivo, tampoco es tan barato. Entonces, no es como que esto vaya a costar menos de 2,000 colones, que son como 4 dólares. Menos de eso no va a costar. Entonces, a mí se me hace como familiar. Más bien, no me extrañaría que esto sea más caro en Costa Rica. Debería ir a analizarlo, pero díganme si ustedes consideran que realmente Starbucks es muy caro o si lo ven razonable. Ustedes que son expertos. Porque ya los vi, ya los vi que ustedes se dejaron caer en el consumismo. Ni me digan que no. Aquí les va un consejo porque ustedes saben que yo los quiero. Desde el fondo de mi cocoro, les mando un besito donde lo quieran. No vayan a revolver sándwich con dona, con un cappuccino con helado. No lo hagan. Lo único positivo que me dejó es que me recordó que tengo que enseñarles los baños. Los baños están afuera, retirados del establecimiento. Vital para que los olores no se esparzan por dentro. Vamos a ver si nos encontramos los míticos e inigualables. ¡Ay, no! ¡Vean! Primera vez que me encuentro que los baños no son japoneses. No son tan normales. No tienen un don de recostarse. Pero no son robots. Son común y corrientes. Lo único que no entiendo es esta cápsula de aquí. No sé si es para que si del todo quedó demasiado mal lo que hizo ahí. Necesita bañarse. Ni siquiera limpiando se podría quedar bien. Entonces usted se mete ahí y se baña. No sé si es para eso. Después de haber analizado este lugar, tengo que decirles que tengo mis dudas. No sé si realmente este sea el mejor de Japón o de los mejores que hay en el mundo. Quizás en su momento lo fue. Pero definitivamente si lo es o si lo fue, tiene que ser por la ubicación. No precisamente por lo que ofrecen y por lo que hay en el Starbucks, sino por la ubicación. Por el local que está Tuanis, la verdad, en medio de un jardín de importancia nacional. Este tiene que ser el único o uno de los únicos establecimientos que hay en un lugar así tan importante para un país. Ya que estamos aquí dentro de un bosque de Tokio, recordé un dato curioso que había leído acerca de Japón. Y es que en Japón el animal más mortífero, aunque ustedes no lo crean, son unas avispas asesinas. Matan más gente que las serpientes y que los osos en el año aquí en Japón. No sé en dónde se encuentran, pero definitivamente espero que aquí no. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo esto. Cuéntenme qué les pareció el Starbucks. Si lo conocían, si no lo conocían, si ustedes son clientes frecuentes, si ustedes toman fotos cool con el vaso. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy creyó que una casa japonesa o taiwanesa o un salón era el Starbucks.